Hey, hey No dejes la puerta abierta Dejes la puerta abierta Echale ese rojo Que de pronto viene Chachi mamá Amarra la copita Que de pronto viene Chachi Amarra la copita No dejes la puerta abierta No dejes la puerta abierta Echale ese rojo Que de pronto viene Chachi mamá Amarra la copita Que de pronto viene Chachi Amarra la copita En esta vida hay que tener cuidado Porque si no, vienen los amigos de los géneros Hey, 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 hey No dejes la puerta abierta, échale ese rojo No dejes la puerta abierta, échale ese rojo Que de pronto viene el chachi mamá, amarra la copita Que de pronto viene el chachi, amarra la copita No dejes la puerta abierta, échale ese rojo No dejes la puerta abierta, échale ese rojo Que de pronto viene el chachi mamá, amarra la copita De pronto viene el chachi, amárrala con pisa y lleva todo Vuelva, vuelva, vuelva ¡Me oí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡No! No, 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 la puerta no, 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 abierta no, 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 la puerta no, 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 abierta no, 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 la puerta no ¡Vamos Lucho! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Hey, no, Lucho! ¡Opa, bota! ¡Aquí lo veis! ¡Opla! ¡Aquí lo veis! ¡Aquí lo veis! ¡Aquí lo veis! ¡No, no, no! La puerta no, 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 abierta no, no, no ¡Gracias, muy amables!